Ahí hablábamos de la Provincia de Buenos Aires, ahí lo escuchábamos al Gobernador Axel Kicillof y en los próximos días lo vamos a escuchar desde la Ciudad de La Plata, desde la Legislatura Provincial inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Provincia de Buenos Aires de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores bonaerense y donde también se esperan lo que es que se anuncie en políticas de cara al futuro pero también que se hable sobre lo que algunos llaman la herencia recibida del pasado gobierno en la Provincia de Buenos Aires. Estamos junto a Omar Plaini, Senador Provincial por el Frente de Todos. Omar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hay expectativas siempre para escuchar la palabra de un mandatario, lo va a hacer el próximo 1 de marzo Alberto Fernández en el Congreso de la República Argentina, lo va a hacer el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el Parlamento de la Provincia. Sí, bueno, es una nueva etapa que inicia el campo nacional y popular. Para aquellos que somos bonaerense, nacidos, criados y que vivimos en esta hermosa provincia de Buenos Aires, no es un dato menor, cumplimos 200 años. Hoy, 24 de febrero, un hombre de la provincia de Buenos Aires y el creador de nuestra historia, Juan Perón, asumía junto con Quijano la presidencia de la Nación en el año 46, 74 años. Tiene un valor inmenso todo esto que tiene que ver con la historia, lo que decía recién el actual Gobernador sobre los 200 años de la provincia, una provincia que es el 38% de todo, desde lo electoral hasta lo productivo, que tiene toda la riqueza, desde lo huitícola hasta la industria, y nada más ni nada menos que las tierras más caras del mundo están en esa pampa húmeda, en ese triángulo que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Así que, por lo tanto, vengo diciendo hace tiempo, Argentina era un vehículo que se fue a la banquina, la provincia de Buenos Aires también, porque la exgobernadora iba en dirección a todo lo que hacía el Presidente de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora ese vehículo de nuevo está en el camino. Y en ese camino lo tenemos que transitar y es clave el desarrollo productivo y de trabajo que tenga la provincia de Buenos Aires. Aquello que creemos en la producción y el empleo es fundamental que comience a andar la provincia de Buenos Aires porque lo necesita el país también. Ahora, las primeras medidas que adoptó el gobernador Kicillof, lo que fueron declarar la emergencia o que fue ratificada por el propio Parlamento, o también algunas medidas que tienen que ver con congelar lo que es el aumento de tarifas, ¿alcanzó como para empezar a mover lo que es la maquinaria productiva? Va a llevar un tiempo, pero arrancamos. No solamente congelar las tarifas, sino los créditos para las pymes. Muy importante lo que ha arrancado el gobernador y la vicegobernadora también, hay que decirlo, tanto Kicillof como Magario. La nuestra es una tarea más legislativa, pero saben ustedes que en el Senado de la provincia estamos en minoría, por lo tanto ahí hay que trabajar mucho. Pero es central poner en marcha la producción y el empleo. O sea, ahora estamos tratando la emergencia. Provincia, al igual que nación, hay que tratar la emergencia. Alimentaria, nutricional, sanitaria, educativa. Pero nosotros tenemos que volver a ese círculo virtuoso que durante 12 años en la Argentina, la etapa de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, posibilitó que nosotros hablábamos de ese círculo virtuoso que es la producción, el empleo, el salario y el consumo. Esto es clave en cualquier país que se quiera insertar en el mundo con posibilidades de tener un desarrollo de quienes lo habitan. Así que en esa tarea estamos, el gobernador lo ha asumido, él lo ha dicho claramente, no hace falta que yo lo reitere, encontró tierra arrasada, realmente una provincia devastada en todo sentido, los niveles más altos de pobreza, desocupación, los tenemos en la provincia de Buenos Aires y así podría seguir enumerando la pérdida de miles y miles de pymes, de fuentes de trabajo que son clave para un país que quiere desarrollarse y que quiere vivir con algún grado de equidad. Ahora, ¿se puede explicar por qué cayó, dónde cayó la República Argentina en la provincia de Buenos Aires? Sí, porque volvimos a insistir con un modelo que deja libre albedrío del mercado, la economía. Y como todos sabemos, hoy el mundo se debate entre el capitalismo depredador y el capitalismo productivo. Estamos en un sistema capitalista casi en su totalidad y el anterior gobierno apostó todo al mercado. Y el mercado no solamente le dio la espalda a ese gobierno, a ese presidente que venía del mercado, sino que además, una vez más, frustró a la Argentina, nos endeudamos, endeudamiento externo, deuda interna, despidos, pérdida de fuentes de trabajo, llegamos a la atrocidad, porque hay que decirlo, de un país como este que puede alimentar a 400 millones de habitantes del mundo, nosotros haya compatriotas que pasen hambre, que para poder comer un plato de comida caliente, tengan que ir a un comedero popular o a un merendero popular. Entonces, eso fue lo que pasó en la Argentina y ahora hay que recuperarla, hay que volver a ese círculo virtuoso que yo insistía tanto, insisto tanto, porque la clave aquí es la palabra empleo y producción, esa es la clave que nosotros tenemos y el anterior gobierno nos dejó en esta situación. Y la América morena también está en una situación compleja en ese sentido, porque la concentración de la riqueza cada vez es más brutal y entonces desplaza, no lo digo yo, lo dice, yo creo, el único estadista que tiene hoy el mundo en este siglo que es Francisco, el Papa, cuando él habla de la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana. Ahora, también es un momento en el cual los dirigentes sindicales que están en conversaciones con el poder político a nivel nacional o a nivel también de la provincia de Buenos Aires, están planteando, bueno, la necesidad de discutir lo que son las aperturas de paritarias, pero también discutiendo la situación por la que está atravesando el país. Mirá, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, aquellos que venimos del campo nacional y popular y que estamos involucrados con esta etapa de gobierno nacional y provincial. Hay que reparar el daño. El anterior gobierno hizo un daño enorme, enorme el daño que ha generado. Y nosotros sabemos que hay que trazar un horizonte político y esperamos en algún momento recuperar ese daño, por lo menos aquellos que tenemos la responsabilidad de administrar una organización sindical en representación de un colectivo de trabajadores y trabajadoras. Si bien ese horizonte hay que trazarlo, lo que nosotros no podemos ahora es perder poder exitivo, porque mucho perdimos en el anterior gobierno. Esta es la discusión que tiene hoy el sindicalismo, porque todos sabemos que cuando vos hablas de ingreso, hablas de disputa. Y estamos disputando, sí, claro, estamos disputando salarialmente, condiciones laborales, pero no con el gobierno que acaba de asumir, al cual nosotros acompañamos, inducimos a nuestro representado a que lo votaran. En muchos casos somos parte activa porque tenemos alguna responsabilidad también legislativa u otros tienen alguna pequeña responsabilidad ejecutiva, sino porque necesitamos crecer. Lo dijo muy bien el presidente Alberto Fernández. No quiero que me presten más, déjeme en crecer. De esto se trata. Como nosotros entendemos esa situación, decimos, vendrá el momento que tendremos que reparar ese daño. Ahora hay que trazar un horizonte. O sea, aquí nadie es neutral. Lo que sí el anterior gobierno fue parte de esos sectores concentrados en la economía y jugó en esa dirección. Es lo que no debe hacer un gobierno. Un gobierno que posibilita los instrumentos y las herramientas para que el país crezca, para que sus habitantes se desarrollen, no es neutral. Pero tiene que saber hacia dónde orienta esas políticas y a quién va a beneficiar. El anterior gobierno claramente benefició a los sectores concentrados, tal es así que hubo 4 o 5 sectores nada más que se beneficiaron y el resto lo hemos padecido. Senador Román Pellini, gracias por haber estado en la televisión pública. No, gracias a usted. Un placer estar de nuevo en la televisión pública. Me siento reconfortado. Hacía unos años que no entraba a estos estudios. Muchísimas gracias a ustedes. Tiene las puertas abiertas como siempre. Gracias.